Desde la censura del ex ministro Gallardo, es que finalmente hace algunas horas se designa al nuevo titular en la cartera de educación. Se trata de Rosendo Cerna. Nuestra compañera Thalía Rosales está en Palacio de Gobierno. Ella se ha seguido de cerca estas últimas horas en Palacio de Gobierno y nos va a dar el detalle de lo que ocurrió, de lo que usted está viendo en imágenes. Rosendo Cerna Román es el nuevo ministro de Educación. Thalía, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Efectivamente, información en vivo a esta hora desde los exteriores de Palacio de Gobierno. Tuvieron que pasar siete días que el Ministerio de Educación esté sin cabeza, que la dirija Claudia. Y finalmente, el día de hoy, Rosendo Cerna Román se convirtió en el nuevo ministro de Educación, juramentó minutos después de las ocho de la noche y fue justamente con una breve ceremonia aquí en Palacio de Gobierno. Bueno, recordemos, pues tengamos en cuenta que él ejercía como director regional de Educación en Huánuco y minutos después de realizar esta ceremonia de juramentación decidió salir justamente a este espacio, la Puerta de Desamparados, donde se encuentran los medios de comunicación, la prensa, la expectativa y decidió brindar sus primeras declaraciones. Y justamente él se consideró, él detalló, se describió como profesor de aula, detalló además sobre su participación en la agrupación política Juntos por el Perú, lo califica como algo anecdótico en su carrera y detalló que mañana mismo renunciará. También recordemos que, pues, él se inscribió a esta agrupación política en septiembre del 2020. También detalló de qué forma él fue convocado. Detalla que fue la ministra, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, quien lo llamó, se comunicó con él, estuvieron reunidos aquí en Palacio de Gobierno y luego de unas horas hizo lo mismo con el presidente de la República, Pedro Castillo. Además, Claudia se le consultó también acerca de su postura respecto al retorno a la presencialidad escolar 2022 y vamos a escuchar qué es lo que respondió. Vamos a darle continuidad al trabajo que hemos hecho desde las regiones, porque nos hemos podido juntar últimamente y estamos planteando la ruta que necesita la educación para salir de esta situación de la emergencia educativa. En ese sentido, a partir de hoy día mismo empezamos a trabajar el tema de las coordinaciones, de ver de qué manera concretamos acciones que nos permitan el 2022 iniciar de mejor manera el año escolar. Porque hay que pensar en los estudiantes, hay que pensar que ellos tienen que lograr los aprendizajes y en esa medida nuestro trabajo va a ser esa, porque hay que garantizar el derecho a la educación y una de las formas de conseguirlas es justamente trabajando para que las condiciones y todos los factores sean óptimos. Ahí estaban las declaraciones del ministro. Generalidades, en realidad, las que ha dicho, renovando el compromiso, garantizando la educación. El tema es cómo, cuándo, de qué manera, ¿no? Tras los anuncios que se habían hecho en las últimas horas sobre el tiempo que se iba a regresar a las aulas. Regreso contigo, Talía. ¿Tienes más información? Así es, Claudia. Recordemos, además, que el ahora ministro de Educación fue bastante crítico cuando en su momento se destapó el escándalo de la filtración de los exámenes docentes. Fue bastante crítico con el ministerio que ahora él está encabezando. Así es que tiene ahí una labor bastante pendiente, ardua, ¿no? Como parte de la agenda del presidente de la República, Claudia, también se reunió el día de hoy, Pedro Castillo, con líderes políticos, representantes de cinco agrupaciones políticas, quienes a la salida ya en horas de la noche detallaron que mañana tendrán una reunión con las otras dos agrupaciones políticas a las siete de la noche en el Congreso de la República. Y también tengamos en cuenta, Claudia, que hoy alrededor de las diez de la mañana llegó un grupo de fiscales justamente aquí a la sede de Palacio de Gobierno para llevar a cabo una nueva diligencia en el caso de Petro Perú. Esta vez la encargada fue la fiscal adjunta anticorrupción, Jenny Huachillo Núñez, y ella brindó unas breves declaraciones justamente a su salida de Palacio de Gobierno. Vamos a escucharla. Hemos venido por la contratación de adquisición de combustibles, una contratación directa convocada por las Fuerzas Armadas del Perú, ¿no? ¿Con el señor Abudayeva? Sí. ¿Con el señor Abudayeva? Sí, supuestamente estaría vinculada a una de las empresas del señor Abudayeva. ¿Es una nueva investigación o es parte de las otras? No, es una nueva investigación que se ha parturado como consecuencia de la noticia difundida el domingo 26, ya que nos encontrábamos de turno. Por ahora es la diligencia de exhibición de documentos, ya hemos obtenido lo que necesitamos y ya ahora sí me tengo que retirar. Estamos llevando información debidamente lacrada, más no le puedo dar información. Bien, ahí estaba entonces, Talía, agradecerte por los detalles de lo que nos acabas de contar. Ha sido un día importante, hay que decirlo, porque una ausencia de siete días finalmente ha terminado con la designación del ministro y con lo que fue hoy la diligencia de Palacio de Gobierno. Gracias a Talía Rosales por la información.